...muncialización, eso durante 40 años. Esa marcha hacia la mundialización se inicia con la traición de Georges Pompidou, sucesor de De Gaulle, que levanta el veto de De Gaulle a la entrada de la Gran Bretaña del portaavión norteamericano puesto justo en la... en frente de la costa francesa, en la Comunidad Económica Europea, es decir, en la CE. Desde entonces, como ustedes comprenderán, en el fondo siempre hemos podido ver a los anglosajones, en este caso a los británicos, poner trabas a la constitución de la Comunidad Europea, siempre preferir un cierto aspecto de mundialización al proteccionismo de la Comunidad Europea. Dentro de esa tónica que dijo De Gaulle de los británicos, perdón, que contaba De Gaulle, que le había dicho Churchill de los británicos, Churchill le dijo un día a mí usted De Gaulle, los británicos siempre preferirán el mar abierto a Europa. Bueno, pues efectivamente fue así. El mayo obrero, al igual que el estudiantil, fue ignorado al principio por maoístas y por comunistas. Los obreros no solo empezaron ignorando el mayo estudiantil, sino que incluso lo despreciaron. Y hubo, por cierto, una manifestación de estudiantes que fue hasta la fábrica Jonó, donde los obreros, cuando les vieron llegar, cerraron la puerta, no les dejaron en tal, que los den por culo y ellos para casa. Evidentemente había, originalmente, una total incomunicación. Entre los dos segmentos, ¿no? A la mitad del mes, los sindicatos reticentes, veían que ya se iba a huelga, que cada vez más sectores obreros entraban, se sumaron, para no perder el tren, kilos a. Igual se podía producir una revolución. Mi padrastro, por ejemplo, que era comunista, vivía en Madrid, yo le pillé dos veces llorando por la noche delante del televisor, porque él creía que había llegado la gran noche. No había llegado la gran noche. Todavía a mí se me salta un poco las lágrimas de recordar al viejo llorando delante del televisor. Pobre viejo que me dijo, toda mi vida, solamente una vez he podido votar comunista. Siempre he tenido que votar útil, por los socialfascistas, me decía decir, por los socialistas. Bueno, el PC es llamado a contribución, a contribución para parar el tema. Es llamado a contribución por Moscú, y Alta está vigente. Checoslovaquia por Francia, Francia por Checoslovaquia. Occidente no interventa en la represión del mayo checoslovaco. Bueno, no es exactamente el mayo, pero podríamos decirlo así. Mientras que la Unión Soviética no echa la leña al fuego del mayo obrero francés, que era realmente el que les preocupaba. El mayo estudiantil no fue tan preocupante en ese aspecto inmediato. Se recuerden que una de las causas de que el mayo del 68 terminara fue la bajada desde Lille de una división acorazada que durante cuatro días estuvo recorriendo por los bulebares periféricos de París para enseñar a la población que había tanques y cañones. Que luego no llegaron nunca a intervenir, ni en el fondo el ejército hubiera permitido que interviniera. Pero bueno, era una clara amenaza. Sí hubo muertos, dos. Un policía que vigilando una manifestación aparcó el coche, creyó poniendo la rueda contra la acera, realmente no aparcó así y no echó el freno de mano. El coche le aplastó 20 metros después. Y un chiquito, que ven ustedes el temor que inspira a las compañías republicanas de seguridad en Francia, acorralado por tres policías en un puente en París, se creyó que los policías le iban a agarrar o le iban a pegar y se tiró al agua con un pánico tal que se ahogó. El chico no sabía ni nadar y sin embargo se tiró al agua. Pero es verdad, hubo muy poquitos muertos. De Gaulle negociará con el Partido Comunista y la CGT. Resultado del mayo obrero, no está mal, entre 30 y 35% de aumento salarial. Pero eso se lo comió la inflación en dos años. Me parece que 15% en el primer año y un 12% en el segundo año. Al cabo de dos años la inflación se había... o tres, vamos. Se había comido un incremento salarial. Y una ley muy interesante, que ahora acaba de ser recuperada por la izquierda en Francia, que es la llamada Ley de Participación Obrera en los Beneficios de las Empresas. Que en aquel entonces se intentó aplicar, luego se abandonó y ahora parece que vuelve a ser la panacea y a ver si es así. Del mayo estudiantil, ¿qué queda? En relación con el poder político y con el poder económico, una rebelión. ¿Por qué? ¿Qué es una revolución? Una revolución es un cambio sensible entre las relaciones de poder. En las relaciones de poder, entre los grupos. Desde un punto de vista del mayo estudiantil, en cuanto al poder político y el poder económico, la aportación es prácticamente nula, es una rebelión, pero no una revolución. No lograron cambiar las cosas. En relación con el patriarcalismo social y familiar, entonces sí, mayo fue una revolución en la familia, en la pareja, en los colegios y en las universidades. Y todavía hoy se nota muchísimo esto. Eso fue mayo con tres consecuencias más. Una catastrófica. La desconfianza hacia el Estado, que abrió a tope las puertas hacia la desregulación, hacia la mundialización y hacia el mercado rey. Hoy no va a haber más remedio que corregir eso, de hecho se está ya intentando. Más que nada por el marrón que viene, vamos a decir. Otra consecuencia catastrófica, en Francia, el padre mayor de Gaulle es mandado a casa. Bueno, de todas formas, tarde o temprano se iba a morir, se murió de hecho poco tiempo después. Pero bueno, no, pero la historia de Francia es una catástrofe, no se confundan ustedes. Es decir, desde Gaulle no ha habido todo de Gaulle, miterrango un poco, pero hay, como en España, una especie de descenso de la calidad de los políticos, que culmina en Sarkozy, vamos. Sí, es verdad, que es un bufón, ¿por qué no vamos a engañar? Un bufón peligroso, pues un bufón muy listo y un bufón que todas las, como él decía, todas las mañanas cuando me afeito, quiero ser presidente, quiero ser presidente. No sé si conoce usted, esa especie de cómic de, ¿cómo se llama ese? Quiero ser caliza, it's not good, quiero ser caliza en lugar del caliza, quiero ser caliza. Pues ese era, ese es algo así, pero ahora lo ha logrado. Por cierto, ya veremos cómo termina ese hora, pero por ahora lo ha logrado. Esto, atención, la partida de de Gaulle significa la puerta abierta al hegemonismo norteamericano. Ya no va a haber ningún dirigente europeo que le suelte un discurso como el discurso de Phnom Penh, donde le vino más o menos a decir, vayas usted a Vietnam porque tiene usted la guerra perdida. Nadie se va a atrever, después con los norteamericanos, a decir las verdades que le decía. Nadie se va a atrever, por ejemplo, a que el Banco de Francia vaya a Estados Unidos y diga, vamos a ver, yo tengo tantas reservas en doles, quiero el equivalente en oro. Nadie se ha vuelto a atrever nunca más. ¿Saben ustedes dónde están las reservas de oro del Banco de España? En Estados Unidos. ¿Se imaginan ustedes cuando llegó la reserva de oro del Banco de Francia en Estados Unidos? Bien. Dos cosas esenciales, sin embargo. Uno, la divine surprise. Una revista francesa titulaba la semana pasada, Marianne, titulaba con una foto de Sarkozy, putain, 4 años, joder, quedan 4 años más, ¿no? Bueno, pues aquí fue, joder, cabe una revolución. La divina sorpresa es, los niños estaban en la calle. Y los niños, no solamente había ocupaciones, estuvieron a punto de tomar la Asamblea Nacional. Les pararon a 100 metros. O sea, hubo un momento en que realmente el poder estaba en el aire. Y de gol, se iba a Alemania a pedirle al general Massoud que trajera otra división acorrazada por si tenía que volver a intervenir. Bien. Y la recuperación de la violencia. No me he podido tener una doquín. Esto lo he robado ahí, en las cosas esas que tienes. Pero esto es también un argumento político. No conozco mayor estupidez que aquella que dice que la violencia no es un argumento político. No es solo un argumento político, es una forma de comunicación política. Ahora me dirijo a los más jóvenes y a veces no queda más que esta. Váyanse entrenando. Háganme caso. Háganme caso. Cuando no hay otra alternativa no queda más que esto. Entonces voy terminando. Ya termino. ¿Cómo es que no pasa nada? Porque esa parte de juvenil que hay ahí vais a vivir peor que yo. No os confundáis. No vais a poderos comprar una casa como yo me la pude comprar. Tenéis un futuro como mínimo incierto. Y los papis preocupados. ¿De qué carajo pasará con vosotros? Las clases trabajadoras. Que las hay. Son aquellas clases cuyas rentas no dependen mayoritariamente del capital. Como lo ha definido Daniel Binsaiz. Están viendo su nivel de vida lentamente laminado por lo que podríamos llamar una congelación de salarios reales de ya 15 años. O sea, ya el año siguiente no se vive mejor que el anterior. Ya no se pasa del 600 al 850 y luego al 124 y luego al 1530 y luego al Audi y luego A y luego A. En estos momentos, como me explican amigos míos, tengo la Citroën y están disparadas las ventas de coches de ocasión porque son más baratos que los otros. Bien. Laminadas en su nivel de vida esas clases trabajadoras por la libertad de circulación de capitales, por la libertad de circulación de mercancías, por las deslocalizaciones, por una inmigración salvaje al servicio del capital. Que le ha permitido al capital infrarse sobre la base además de que esa inmigración ha tirado los salarios a la baja. Y desgraciadamente esa es la verdad. Y ahora vamos a ver exactamente estos pobres inmigrantes a los que hemos incitado a venir aquí, a los que hemos explotado bien, no nosotros, pero sí los de arriba, ahora que hacemos con ellos. Porque por ahora no lo vamos a comer con patatas. Además, sobre todo porque teniendo en cuenta el sistema fiscal español son los funcionarios y las clases medias las que pagan los impuestos. Y no mi amigo Mario Conde, que el impuesto sobre el patrimonio le sería negativo. Claro. La universidad presta servicio al mercado, es decir, a la oligarquía financiera. Los funcionarios son una diera perfecta para la fiscalidad, no tienen forma de engañar a nadie ahí. Los investigadores y los profes están prácticamente abandonados. Las clases medias... Bueno, los viejos con la espada de Damocles encima, deporte si usted viene, que igual no hay pasta para las pensiones, ¿eh? Claro, claro.